Hola, hoy tenemos otro video de un paquete de proveedor que viene desde muy lejos. Y aquí tiene un correo de México. ¿Qué es de México? Me lo embolso para que no se maltratara. Entonces viene bien protegido y bien selladito. Y tiene, y va de número. Ay, no se ve el número. Qué mal. Y con copias de animalitos. Esos son los timbres del servicio postal, mi amor. Así. Gracias por cuidármelo. Este tiene súper, súper sellado. Sí. Y vamos a abrir ahorita este paquete. Vamos a ver. Por aquí. Espero que no se vaya a romper nada. ¿Por qué no queremos que las copias de animalitos se rompan? Para que veamos algunos animales. A ver, tenemos. Sí, un jockey. Un wafi de kitty. De kitty. ¿Qué más? Ay, una dona de kitty. No, se llama de dilakuma. Sí. Algunas cosas van a estar a la venta. Sí. Y algunas las vamos a quedar, sí. Y algunas las vamos a quedar, ¿verdad? Sí. Mirá. Te voy a buscar un sal. Tenemos que comenzar. Teco tape. Terrilakuma. ¿Te gusta? Una dona. ¿Qué más? No, no puedo. Ay, mamá. Ven, ¿qué piso? Ay, estoy de verdad. Espera, por favor. Espera. Ven. Ay, aquí está. ¿Otro paquete? Mira. Ay, otra dona. Otra dona. Otra dona. No muevas. Un wafi. Un wafi de chocolate y vainilla. Mira. Sí, una dona. ¿Qué más tenemos aquí? Ay, burbujas. Tenemos burbujas. Entonces, aquí están. Entonces, aquí están. Este es un espejo. De carita feliz. Este es otro. Ay, está hermoso. ¿Qué más tenemos aquí? Otro helado. Otro fondo de helado. Creo que se puede comer. Otra dona. Yo creo que también se puede comer. ¿Qué más tenemos? Otra dona. Ay, a ver si no se nos acaba la tira. Y aquí tenemos. Otros moldes. Para hacer donas. Y ya casi terminamos el video. Lo siento. No podemos... Otro molde. Ya podemos comenzar. Comienza, comienza. Otro pan. ¡Sí! Es el mismo que teníamos ayer. Otro waffle. Sí, el mismo. No, este es otro. Mira. Un color de nieve. De waffle. Otro molde hermoso. Ay. Para hacer figuritas. Y hasta el final. Otro. Ay, mira. Está bien lindo. Ay, aquí hay otro. Sí, sí, sí. Ah. Mira. Sí, está bien lindo. Bueno, pues eso es todo. Y adiós. Adiós. Adiós.